CANTANDO VAN LOS PASTORES CANTANDO VAN LAS PALAVAS CANTANDO VAN CON PIABANTO CON LA VEGELITA BLANCA UN LUCERITO MUY GRANDE QUE ALUMBRA CON SU FURBOR A LA BRANCA LUCERA ENTONA DE LA CANCIÓN CORRE PASTOR DINOS ALEGRE MARCHAR QUE VELE DE NIÑO HA NACIDO YA TOCAN LAS PASTOR DINOS ALEGRE TOCAN QUE VELE DE NIÑO HA NACIDO YA QUE VELE DE NIÑO HA NACIDO YA AL QUE DE LA VEGELITA UN PASTOR DINOS MUY VELE QUE TIENE LA COMITIVA Y DICE CON MUCHO AFENTO AL NIÑO QUE HOY HA NACIDO TAMBIÉN LE HA OFREDADO YO DALE UN PESO DE MI PARTE NO TENGO COSA MEJOR CORREPASTOR DINOS ALEGRE MARCHAR QUE VELE DE NIÑO HA NACIDO YA TOCAN LAS PASTOR DINOS ALEGRE TOCAN QUE VELE DE NIÑO HA NACIDO YA QUE VELE DE NIÑO HA NACIDO YA LLEGANDO VALLA PA GANAS LLEGANDO VALLA PA GANAS LLEGANDO VALLA PA GANAS LLEGANDO VALLA PA GANAS LLEGANDO EN LLEGANDO PASTOR DINOS ALEGRE MARCHAR LLEGANDO VALLA PA GANAS QUE VELE DE NIÑO HA NACIDO YA QUE VELE DE NIÑO HA NACIDO YA En el en el niño ha nacido ya